Se van a estar presentando después de nosotros y les invitamos a que busquen en Facebook el colectivo Name No More y también a Mexicali. Busquen a Mexicali, raza. Y para los que van pasando por allá, arrímense chingao. Acá hay de todo. Y lo que sigue es XORF para toda la banda que le gusta bailar. Y también para los que no. XORF para toda la banda que le gusta bailar. XORF para toda la banda que le gusta bailar. XORF para toda la banda que le gusta bailar. XORF para toda la banda que le gusta bailar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.